Bueno, ¿qué hardware se requiere para la paginación por demanda? ¿Qué es el hardware que requeriríamos? Pues básicamente un hardware que nos permita tener tabla de páginas. Esto pues viene asociado a la Memory Management Unit que ya hemos visto y pues también a su vez el TLB para obtener mejor rendimiento. Y también pues sería indispensable para que tenga sentido este esquema del que les estoy hablando, memoria secundaria, ya sea un disco duro estado sólido que sería la mejor opción o un disco duro convencional. Bien, viendo pues estos requerimientos de hardware, veamos con detenimiento la secuencia detallada de eventos para un PageFall. Entonces, muy bien, vamos a buscar una página a la memoria RAM y esta no se encuentra en la RAM. ¿Qué ocurre? Se le genera una interrupción al sistema operativo. Cuando no se encuentra en RAM. Ya con interrupción, pues se tiene que sacar el proceso que estaba corriendo, se deben guardar todos los registros y sus estados en el PCB, Process Control Block, y una vez que se hace esto, se determina entre el sistema operativo en juego y determina que si lo que ocurrió fue un PageFall. Tiene que determinar si esta referencia de memoria es legal. ¿Qué quiere decir? Que no es básicamente que el proceso no está siendo un Segmentation Vault, no se está saliendo del rango de direccionamiento al que tiene permiso. Una vez que determina si la referencia de memoria es legal, pues debe asociarla a una ubicación en la memoria secundaria, dígase en el disco duro. Le va a solicitar esa referencia de memoria al disco duro. Esto es lo que sigue. Puesto que los discos duros son muy, muy lentos en comparación a los sistemas computacionales, pues tiene sentido darle el CPU a otro proceso para que corra, para que se aprovechen esos ciclos del CPU. Una vez que el disco duro encuentra la página y ya está lista, le genera una interrupción al sistema operativo. Puesto que había un proceso ocurriendo, de este proceso va a salvar los registros y el estado en el PCB nuevamente. Se determina si fue el disco duro el que generó la interrupción y, siendo este el caso, se corrige la tabla de páginas de manera tal que se muestre que la referencia de memoria que se había intentado acceder, pues ya se encuentra cargada en memoria RAM. Se carga también la página en memoria RAM para que esté disponible. Ahora, pues, este proceso que había salido a la espera, el page fault estaba en waiting, ya que se cargó en memoria RAM, el recurso por el que estaba waiting, pasa a la cola de ready. Dígase, hay que esperar a que el calendarizador del sistema operativo eventualmente escoja este proceso para que lo eche a andar. Ya cuando lo eche a andar, pues, la nueva tabla de páginas va a permitir que corra la instrucción que no había podido ocurrir porque no se encontraba en memoria RAM. Para no hacer esto, pues, esto sería la secuencia detallada de eventos de un page fault. Para no extender mucho el video, lo voy a dejar hasta acá y continuaremos con swapping en paginación por demanda.